Guachines, guachinas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Gente bella de YouTube y de Twitch Muchas gracias por estar ahí amigos Bueno, como sabrán Hace un ratito nada más Paulo Londra sacó un nuevo video Este regreso de Paulo, la verdad que la está rompiendo toda De todas las canciones Que sacó en su regreso, la que más me gusta Pero es algo muy personal y muy íntimo Es la sesión de Bizarrap Porque bueno, hay partes donde yo me siento como muy Muy, ¿cómo se dice? Identificado con todo lo que él está narrando Así que es de las que a mí más me gusta Me gustaría que ustedes en los comentarios me digan Desde su regreso cuál es su tema favorito de Paulito Pero bueno, hablando un poquito de la Bizarrap Session, yo sé que quizás no es muy Comercial, no es algo que la gente comúnmente Se ponga a escuchar a todo lo que da Pero yo sí la escucho casi todos los días, me encanta Me encanta el beat bien épico Y todo lo que el chabón está hablando Y cómo le da para adelante a pesar de todos los escollos Que viene atravesando Así que bueno, a mí personalmente me inspira, amigos Así que bueno, dicho esto, señoras y señores Voy a reaccionar al nuevo tema que sacó hace un ratito Que se llama Julieta No sé por qué se llama Julieta Lo vamos a descubrir juntos seguramente ahora en la reacción Ok, acá estamos amigos Paulo Londra, Julieta A ver, ¿qué nos trae hoy Paulito de nuevo? Hospital No, amigos, esto de terror Me hace acordar a algún juego de terror Alguna película de terror, manicomio Paulo Londra Uf Guacho re de terror El Oula No se va a acordar El manicomio de Oula, boludo Sinceramente necesito un psicólogo Porque el prólogo contigo Se está volviendo muy largo, muy tenso Y yo sé que tú no quieres eso conmigo Uf, guacho, pará, pará, pará Amigos, pará, dejo el mate un toque Eh, qué raro esto Arrancó ya con una barra muy fuerte Creo que necesito un psicólogo, dice Está con la cara él muy triste Los ojos rojos Y el manicomio Y el manicomio Pero a ver Para, amigos, está hablando de una ruptura amorosa De algo que se terminó De algo que no se dio Pará Es que me flasheé No sé que iba a ser algo tipo ¿Se acuerdan la canción esa de Michael Jackson? Con los zombies Pensé que iba más por el terror Y me sorprendió completamente Lo mismo que yo Ganas de que estemos bien Y que la pasemos bien Como una vez pasamos Que la pasemos bien Como una vez pasamos Yo quisiera ser Romeo Para que así tú me veas No como cualquiera Sino como el que por ti está dispuesto a que se muera Porque en verdad No te dejo de pensar Cuando yo te vi pasar Con cara seria Pero con un corazón que enamora Si tengo que ser sincero En un día Escribí una novela Pará, amigos ¿Qué es este tema? Boludo, tiene terror Tiene Siento desesperanza Ruptura Dolor Angustia Y ahora mandó un cachengue ¿Puede ser? Cuando yo te vi pasar Con cara seria Pero con un corazón que enamora Si tengo que ser sincero En un día Escribí una novela Para ti Donde yo soy tu Romeo Y si fuese mi Julieta Estamos en Miami Nos burlamos de los días grises Nos mostramos nuestras cicatrices Tú me pides que yo me deslice Que la piel te deslice Y tú te desquicies No sé qué pasó Igual lograste que me ambicies Hiciste que me olvide la razón De no abrir mi corazón Electricidad Para que no vuelva a herirme Llevo un vino tinto Bien distinto A ver si te sorprendo al fin Si me pico Te improviso Y te convenzo Pa' que vayamos juntos a París Sinceramente necesito un psicólogo Porque el prólogo contigo Se está volviendo muy largo Muy tenso Y yo sé Que tú no quieres eso Conmigo Solo dime de una vez Y cuando tú me ves Sientes lo mismo que yo Ganas de que estemos bien Y que la pasemos bien Como una vez pasada Muy bueno amigos Ay Julieta Yo quisiera ser Romeo Para que así tú me veas No como cualquiera Si no como el que por ti Está dispuesto a que se muera Porque en verdad No te dejo de pensar Cuando yo te vi pasar Con cara seria Pero con un corazón Que enamora Ay Julieta Yo quisiera ser Romeo Para que así tú me veas No como cualquiera Si no como el que por ti Está dispuesto a que se muera Porque en verdad No te dejo de pensar Cuando yo te vi pasar ¿Quién está acá? Gabigol boludo Me tiene traumado Boludo el Flamengo Basta Con cara seria Pero con un corazón Que enamora Con cara seria Pero con un corazón Que enamora Ay Julieta Ay Julieta Ay Julieta Con flow Con flow Paolo Londra Es que hay rompiendo el bajo Dímelo Fede Enciéndelo Hasta abajo Se le paran de mano Los Los presos Los pacientes A los médicos Lo vienes con flow Amigos Un tema Creo que Muy Muy loco Muy loco O sea Está buenísimo Me gustó Pero es como que En tres minutos Viví un montón de cosas O sea Desconcierto con el principio Que no entendí Que pasaba Porque Dije acá Se viene algo de terror Después tiró Como un reguetón Un recontra Cachengue Y en el medio Bueno tiró un par De barras profundas Hablando de Angustia De tristeza De extrañar De volver a ser Lo que fueron En algún momento Pero a su vez No sé si te podías estar Hablando de la historia También de Romeo y Julieta No sé Es que Me gustaría que en los comentarios Me dejen ustedes Cuál es su interpretación Yo igual ahora termino El video Y me voy a poner a googlear Un poco las referencias Pero bueno Como esto es la primera vez Que lo estoy escuchando Por ahí hay cositas Que me pasaron Pero a priori Tenía tomas Muy buenas Muy épicas Hay un primer Un primer plano De Paulo Que está espectacular Me gustó mucho Y después La música Está buena Mucha calidad En el video Me gustó Que esos tintes Tétricos De terror No sé Muy completo Y muy interesante Por sobre todas las cosas Algo distinto Creo que rompió Por ahí Muchos Patrones De acuerdo A lo que venía Él subiendo Que era más tipo Quitando la sesión De Bizarrap Era todo como algo Muy arriba Muy alegre Pero acá Fue como que Empezó a mezclar Un poquito La angustia Con lo sombrío Pero bueno Sin dejar de lado El cachengue Así que Un mix interesante Amigos Me gustaría que me digan Ustedes Que opinaron Y yo me voy a despedir Con mi canción Favorita De Del Paulito A ver ¿Dónde está? Acá está Acá está Acá está Que temas Amigos Ahí me encanta Esperan Que yo sea Alguien Que saben Que no Que no va Conmigo